La noticia tiene como protagonista a Maxwell Berry, de 23 años. Este joven al que vemos en esta secuencia, enajenado a bordo de un avión, atacando a varios tripulantes de a bordo. Esto sucedió en un vuelo de cabotaje entre Filadelfia y Miami. Este joven, ahora enfrentando la posibilidad y la certeza ya de 60 días de cárcel en los Estados Unidos, se presentó justamente ante las autoridades en Miami para cumplir en forma efectiva con los 60 días de arresto que le dictaron luego de haber protagonizado estas escenas en un vuelo ocurrido el 4 de agosto de 2021 en los Estados Unidos. Fíjense cómo lo tuvieron que sujetar, atándolo con cintas a uno de los asientos. Qué distinta que es la justicia, Luis Guadalupe, Francisco, Juan Manuel, teniendo en cuenta lo que ocurre en este caso. Hay un hecho, se comprueba a través de las grabaciones de los teléfonos celulares que hicieron los propios pasajeros. Cuando llega a Miami, lo llevan ante el juez, se inicia un proceso penal, ese proceso penal duró nueve meses casi, y al final del proceso penal dicen, bueno, la sentencia es de 60 días de arresto, ese veredicto condenatorio lo dictó el juez Robert Scola Jr., que es el juez del condado de Miami, y finalmente ahora este señor tiene que presentarse en el departamento, en la oficina de justicia de Miami, y va detenido. 60 días de arresto. El abogado que lo defiende se llama Jason Kreese, y dijo, es el peor día de la vida de mi cliente, y es excesiva la pena por lo que hizo, solamente porque había perdido la paciencia en un vuelo. Eso es lo que dice la defensa. Nada justifica la violencia que ejerce este hombre. Vos sabés que en vuelo, la autoridad máxima que es capaz de aplicar penas con total legalidad es el comisario a bordo. Es la persona que cuando vos volás te presentan, dice el comisario a bordo, el señor Gustavo Carabajal, que puede tomar esta decisión, que es la aplicación de una pena directa y es absolutamente legítima. Claro, tiene poder de policía. Sí, totalmente, totalmente, de cazar, de una serie de cuestiones, y obviamente, como decía recién, de tomar una decisión, de poner una pena, que es la de la inmovilización. Esto y el testimonio es indubitable, ¿no? Veo varios celulares que se van levantando, fíjate allí enfrente también, y una prueba indudable de la cuestión. Le dieron seis meses de arresto, Gustavo, ¿verdad? Exactamente, 60 días de arresto, y además de la agresión a los compañeros del asiento, vos corregime, Juan Pablo, manoseaba las azafatas. Sí, tiene tres cargos en su contra por distinto tipo de inconductas a bordo de este avión, y veíamos cómo lo filmaban con varios celulares. Todos estos videos que se conocieron, de alguna manera pusieron en evidencia el riesgo que corre el personal a bordo de los aviones, que lleva adelante un servicio que es importantísimo, y que ante una situación que los pone en riesgo, también se está poniendo en riesgo al resto de los pasajeros y a la tripulación en general, ¿no? De las aeronaves. Claro. Plena pandemia, todos iban también con las... Mirá, le pone, le inmoviliza y le tapa la boca con las cintas. Efecto mordaza. Sí, claro, totalmente legal, ¿no? Ahí nos está escribiendo nuestra querida Carola Gil, que vuelan con un Air Marshal, que es un responsable de la seguridad federal. Frente a los casos de terrorismo, esto se incrementó particularmente después de torres, ¿no? De las torres gemelas, que vuela también una persona con competencia federal para los casos de terrorismo. La aeronaves se llama Frontier, ¿no? Esa es una línea de... La low cost. Claro, totalmente. Y quiero remarcar algo. Este hombre, en cuestión de 8 o 9 meses, terminó el proceso, se le dicta la sentencia y va preso. Bien. 60 días detenido. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo estas imágenes, una hora 15 difícil que hemos compartido hoy en materia de seguridad y demás. Tampoco me va a ser fácil...